Buenos días, saludos desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí con Feia. Aquí ya voy rumbo a un pueblo que me dijeron que es muy famoso por los picones. Y como es de la mañana temprano, creo que me va a tocar probarlos. Y ya les contaré, vamos hacia Pontitlán. Bienvenidos y acompáñame a esta aventura más rumbo a Pontitlán, Jalisco. Saludos a toda la gente de Pontitlán, Jalisco, especialmente a los hijos ausentes. Recuerden, no se olviden de dejarme su comentario. Un saludo para todos los hijos ausentes de aquí de Pontitlán, Jalisco. Lo prometido es deuda. Prometí a una persona llevarle su pueblo a su hogar y aquí me encuentro. Y recuerda que si quieres, si gustas apoyarme en este tipo de videos, que siga yo haciendo este tipo de videos. Te agradezco mucho que me apoyes. Simplemente dame un dedito arriba. Pon tu comentario de dónde me ves. Ponme ahí una carita, una carita feliz. Manda tus saludos. Con eso ya me estás apoyando. Ahora que si quieres suscribirte a mi canal, es completamente gratis. Ya lo sabes. Ese es un gran apoyo para mí, para seguir creciendo y seguir con esta meta de visitar pueblos. Y llevarle su pueblo hasta su hogar, en donde quiera que se encuentren. Esa es mi intención. De llevarte tu pueblo, tu rancho, hasta tu hogar. Bienvenidos a Pontitlán, Jalisco. Bienvenidos a Pontitlán, Jalisco. Miren, me recomendaron esta panadería que se llama Panadería Rentería. Me han dicho, ahí están las fotos. Pero me han dicho que aquí hacen el picón muy bueno. Vamos a entrar y vamos a preguntar de los picones. Porque aquí Pontitlán, creo que tiene mucha fama por el picón. Buenos días. Buenas tardes. Oye, estoy viendo que aquí tienes de varios tamaños, pero todos, ¿es el mismo sabor? No. María, por el sabor, este es arándano, de este lado. Y nuez. Y este es el tradicional. El de abajo es tradicional. Ajá. El de canela con pinocillo. ¿Y cuál es el de nuez? Este. Está más grande, ¿verdad? Sí. Y otro es... Y el otro tiene... Este es de arándano. Entonces, ¿adentro tiene un relleno? Sí. Ok. Pues yo voy a comprar unos porque ya me los encargaron. Ya saben que aquí ando. Y ese es el tradicional. Ah, bueno. Bueno, pues ya están aquí viendo y escuchando. Aquí tienen, estos tienen rellenos de fruta. Allá está uno de nuez. Y el precio, pues obviamente va a variar porque son de dos tamaños. También algo que yo les quería mencionar es que ellos están aquí bien cerquitas. Deja enfocarte más o menos. ¿Qué calle es esta? El 16 de septiembre. 16 de septiembre. Y es la que sale a la parroquia, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, esta calle se llama el 16 de septiembre. Incluso están ahí trabajando en la calle los hombres chambiadores. Y este, y ahí están las vías del tren. Así y para allá está, aquí a la vuelta está la parroquia. Aquí en esta esquina, da la vuelta. Pero aquí, aquí no tiene, no tiene gire. Mira, está en las vías del tren. Además, ya te enseñé el nombre de la panadería. Vamos a comprar y voy a probarlos. Porque, pues, ustedes saben que yo siempre les soy honesta. Donde como les digo si está buena la comida. Y donde llego a un pan, también me gusta este. Oh, también tienen conchas. Conchas. Y aquí las hacen, ¿no? Sí. Galletas de nata. ¿A qué hora sacan el pan calientito? ¿A qué hora uno lo encuentra calientito? Desde las seis de la mañana. ¿Desde las seis de la mañana abren? Sí. No, pues ya saben. Aquí desde las seis de la mañana abren bien tempranito. Y me di cuenta que aquí tienen, por ejemplo, cuernitos, empanadas, conchas, concha azucarada. Esas creo que se llaman empanadas, ¿verdad? Sí. Empanadas. Galleta de nata. ¿Y esta? Galleta de nata. De nata, la galleta de nata. Híjole. Ahora sí que va a estar canijo para saber cuál voy a llevar. A ver, ¿de cuál voy a probar? Ahorita que se desocupe la muchacha, le voy a decir que me dé uno del tradicional para probarlo. Yo pienso que todos están buenos. Yo me imagino que todos están buenos. Pero yo en lo personal, voy a escoger uno chiquito. El tradicional. El que viene siendo el picón tradicional. Y una cosa es que estoy notando, en mi pueblo, yo soy de Auclán de la Grana, entonces allá el picón es diferente. Aquí encima lleva como un tipo de azucarado y es más o menos ni de ese tamaño, ni de ese tamaño. Es más o menos más grandecito, entre medio. Pero es totalmente diferente. Entonces, yo pienso que no tanto la manera en que lo presentan, sino el sabor es lo que cuenta. ¿Verdad? Entonces, ahorita voy a probar uno y me van a acompañar. Bueno pues, con su permiso, vamos a probar el picón famoso de aquí de Pozitlán, Jalisco. Ahí está bien suavecito. Ese está como en espapita. No te puedes comer nomás uno. Y que está bien bueno. ¿Saben qué? Está bien vaporosito. Y no está ni muy dulce, ni muy hostigoso a canela. Porque yo he probado unos que tienen mucha canela. Y este no. Ese está así en su punto de todo. Está muy bueno. De veras que está bien bueno. Ya me imagino los demás. Yo voy a comprar unos porque me los encargaron de ahí, de mi familia. Ya saben, les puse ahí el nombre. Creo que la panadería se llama Rentería, ¿verdad? Panadería Rentería. Y ya les dije dónde están. Así que ya saben, cuando vengan a Pozitlán, vengan aquí, cómprense su cafecito y llévense su picón. Y ya saben, los encargaron de ahí. Y ya saben, los encargaron de ahí.